Antes de empezar con el video, en la anterior predicción tuvimos un 6 aciertos de 9 espero. Y te gusta el video ya empezamos primer partido Pueblas contra el Rebaño Sagrado y creo que las chivas ganan con un mínimo marcador. Y ese mismo día Atlas contra Santos, partidos. Donde los dos equipos tienen 6 de 6 creo que se van a dividir juntos. Y ya el día sábado, Gallos contra la Máquina y creo que los gallos están jugando muy bien y se llevan la victoria. América contra Tijuana y creo que va a haber un empate, será un partido muy parejo. Parchuca contra Morelia y creo que los tusos se llevan la victoria. Y este partidazo entre la pandilla y la fiera, creo que será muy igualado aunque Monterrey no haya iniciado bien pero creo que se llevan un empate. Mecaxa contra Veracruz, en el primer juego de los garochos se mostraó muy bien y creo que va a haber un empate. Pumas contra Tigres, este partido será muy cerrado y creo que va a haber un empate. Último partido. De la jornada 3 Cuidad Juárez contra Toruca se dividen juntos. Ahora en jornada 3 le tocó. Descanso al Atlético San Luis espero y te haya gustado el video dale like y suscríbete. Aquí en Tigres TV.